Ponte de moda. Practica el panting con Marie Claire. Érase una vez, una cigarra que hacía sus compras pensando solo en pequeños regalos, mientras que la hormiga más previsora las hacía pensando en el mañana. Llegó el invierno y... Adivina quién se fue de vieja a la playa. ¡Moraleja! Si lo que quieres es viajar gratis, usa tu tarjeta Turiocio. ¿A dónde va sin ella? ¿Alguien por aquí? Estafa en la venta de gasolina. Le dieron una paliza y le llenaron la tripa con una manguera de gasolina hasta la ventana. Hasta ahora... Estos tíos se han cargado a un empleado solo porque pensaban que iba a hablar con un policía. Nadie ha podido probar nada. Prácticas mafiosas. Parece cosa del Chicago de los años 20. Ana Belén. Santiago Segura. Le hicieron arrepentirse. Antes se colpió de plomo. ¡Eh! ¡Policía! ¡Chura! Deténgalo. ¡Quieto! ¡Todo el mundo a suelo! Petra Belicados. ¡Policía! ¡No se mueva nadie! ¡Tire la pistola! Esta noche a las 10 en Telecinco. Hay tanta gente que daría lo que fuera por poder ver con tus gafas viejas. Tráelas a General Óptica. Te daremos 3.000 pesetas en cheque regalo. Además, al utilizarlo, contribuirás a poner en marcha una clínica oftalmológica en las favelas de Sao Paulo. Tus gafas viejas valen mucho. General Óptica con la colaboración de Medicus Mundial. Electrogar 99 en el corte inglés. Imagine un lavavajillas tan inteligente que controla su propio consumo ahorrando agua y energía. Y microondas capaces de ahorrar mucho tiempo con su rápida descongelación. Cómprelo ya en el corte inglés y empiece a pagar en el 2000. Lavanda, canela, menta o limón. Respira las esencias de aromaterapia Killpuff. Esencias de la naturaleza. Ante los primeros síntomas gripales y catarrales, Kuldina entuvo de 20 comprimidos efervescentes. Kuldina comprimidos efervescentes. De Laboratorio Salter. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nacida salvaje, la esencia de la marula y África se funden en una crema de licor fascinante. Amarula Cruy, la crema de África. Un caramelo no suaviza la garganta, no despeja la nariz, pero está muy bueno. El nuevo Ventasil suaviza la garganta, despeja la nariz y además está muy bueno. Nuevo Ventasil con la eficacia de la equinacea. Ventasil, mucho más que un caramelo. Si tu cintura se siente castigada por algunos panties, descubre el efecto mariposa de los nuevos libre cinture de Glory. Se adaptan a tu cintura sin oprimirla. Diset presenta... Un juego de mesa para adultos. El juego del siglo. Las noticias. Recordarás la historia. Las costumbres. Los jóvenes se sorprenderán. Se llenará de recuerdos. El juego del siglo. Con preguntas de todo tipo para que todo el mundo pueda jugar. ¿Qué invento es? El juego del siglo. El vídeo. Este anuncio es de un juego que tiene entre sus componentes cultura. Manténgalo fuera del alcance de personas sin curiosidad. Mi cuño siempre pierde. Chayanne, el gran triunfador de los premios Amigo 99. Más de 600.000 copias vendidas en España de su álbum Atado a tu Amor. Bioshout Tejidos Frescos. Elimina los olores de los tejidos. Otra solución de Johnson. Bioshout. Con el nuevo sistema pronto atrapapolvo de mopa y gamuzas desechables. Adiós al polvo para siempre. Nuevo pronto atrapapolvo. ¡Atrápalo! El super cumple su tercer año. Célébrelo con nosotros y gane un millón respondiendo a esta pregunta. ¿Puede Julia confiar en Ramón? Llame ahora y gane un millón. Y solo por llamar un regalo seguro. La estrella aniversario en plata de ley. 9-0-6-4-2-4-2-7-7. Llame y gane. Ahora. Las nuevas generaciones no tendrán problemas de espacio en la cocina. Tefal ha creado Eureka. Sartenes y cazos con mango extraíble. Para ir al horno. Al lavavajillas. Y sobre todo, sobre todo para guardarse en un mínimo espacio. ¿Te falta Tefal? Estamos luchando contra los trastornos del Zapping. Por solo 85 pesetas, tú puedes contribuir. Tepe, vuelve a disfrutar de la tele. Enfrentados en un trabajo de alta creación... No puedo trabajar. ...perdieron el control de sus propias vidas. Fuera de control, en los mejores cines. Ahorrar más del 50% con la calefacción más segura. Fácil con Iberdrola. ¿Qué es lo que hiciste la última depilación? Ya, ni me acuerdo. Hace tanto tiempo. Incorporación de Armoestética. Porque lo último en depilación es olvidarse de ella. ¿Turrón? ¿Galleta? ¿Turrón? ¿Galleta de turrón? Arti Turrón. La primera galleta del mundo con auténtico turrón calidad suprema. Descubre la forma más ligera y crujiente de comer buen turrón. Arti Turrón. Pruébala. La Masia Sumum. El reencuentro con el auténtico sabor del aceite de oliva. La Masia Sumum. Sabor intenso. Estrepsils ha aliviado los problemas leves de garganta de mucha gente. Por eso confía en Estrepsils con miel y limón. Queremos hacerte gritar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Señor Fujimoni, un momentito. Señorita, necesito un coche grande o mejor una limusina. Ahora mismo. Les presentamos Páginas Amarillas Habladas. Toda la información de Páginas Amarillas ahora también por teléfono. 906-365-024. 365 días, 24 horas. Así son las tres tarifas de Amene. Libres. Libres. Para que elijas la que quieras y cambies de una a otra cuando quieras. En Amena lo nuevo es lo que nadie te ha dado antes. Un poco más de libertad. Amena. La nueva telefonía móvil. La nueva telefonía móvil. La nueva telefonía móvil.